¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Rato! Arranca la cuarta temporada del reality que parte el caso, el mejor show libra por libra de la televisión, Yavidambalai. Es un verdadero honor compartir nuevamente los micrófonos contigo, Bazooka, y es un verdadero placer invadir su señal con estos gladiadores que van a dejarlo absolutamente todo para ganar su lugar en cada uno de los equipos. Irvin, Lauro, Ernesto, Miguel Arce, Graco, Miguel Espinosa, Agustín y Emiliano Estraba se están jugando el todo por el todo, sobre todo Bazooka, para, digamos, llenarle el ojo a los guardianes. Así es, todo cambia, todo cambia en el reto. Cuatro elementos, los guardianes de la tierra, del fuego, del aire y del agua. El Espinoza está bajando también bastante y demostrando la experiencia que tiene también. Entonces, ahí está Lauro, Padre Santo. Ahí está Lauro, Lauro es el que puede avanzar. Este que es bastante larguirucho, digamos, no tiene tanto volumen en el tren superior, pero es sumamente hábil, campeón, de hecho, de otro reality. Así es, campeón del inframundo, que básicamente salió de este programa. El reto, cuatro elementos, cuando estamos viendo ya a Ernesto, como con estos cubos de cinco kilos le está dando duro al piso, para poder entrar al chiquero, al lodazal. Tienen que ir hacia adelante y subir las estacas para armar, digamos, la escalera y poder pasar del otro lado. Pero, ojo, después del desgaste de los brazos antes, esto es complicado. Es una prueba complicada. Definitivamente el desgaste está realmente en los brazos. Bajar esos tabiques no fue nada sencillo. Entrar al fango bastante complicado. Y luego hay que aplicar el ángulo correcto para poder llevar esa estaca hasta la parte superior. Este es Lauro Bazooka, ya lo decíamos. Creo que es uno de los grandes favoritos, sobre todo porque además de tener un buen combo físico, tiene un buen combo mental a pesar de la edad. Vamos a ver, definitivamente la mentalidad es algo muy importante en este reto cuatro elementos. No solamente el físico es importante, ya nos lo dejó claro Ceci, la campeona femenil de la temporada número tres. Recordándole a todos Bazooka que esta vez también tendremos maestro y maestra de los cuatro elementos. Ahí tenemos un rezagado, los guardianes muy pendientes de lo que está pasando. Y digamos, si eres el último, seguramente también serás el último en tener equipo. Así que hay que tener cuidado. Aquí está Graco Bazooka, hijo del actor Sergio Sende, el peleador de artes marciales mixtas. También un gran elemento, muy joven pero muy hábil. Así es, ahí está. Pero miren, en este momento está jadeando porque el desgaste ha sido bárbaro. También tenemos a Irving. Irving declarado el cajero más guapo de México, Bazooka. De Chihuahua para el mundo. Así que saquen la tortilla para el taco de ojo. Digo, para el burrito, ¿no? Porque está más bueno que burrito de deshebrada. Vamos a ver, vamos a ver si burrito, taco, lo que sea. Cuando estamos viendo a Irving como está ya en la cúspide de esa torre. Sale disparado. Ahí está Lauro que como puede está tratando de superar esta red. Ahí está Bazooka y van corriendo a pesar de que tenemos varios lugares. Irving es el que llega primero y va a tener un buen beneficio. Ahí está Lauro, quedan otros cuatro lugares. Ellos están en la siguiente ronda, pero ojo porque Irving se acaba de ganar algo, ¿eh? Ahí estábamos viendo el aplauso de la tribuna y también a Rodel G que está muy pendiente. Rodel, maestro de la tierra en la tercera temporada, Bazooka ahora es guardián del mismo elemento. Ahí veíamos también a los guardianes de fuego. A Salvador Cervoni y a Adiline. Y directamente desde la segunda temporada de Reto Cuatro Elementos tenemos a Miguel Espinosa que viene por el premio para casarse con su novia, amor, que ha durado bastantes años, mi querido Bazooka. Ahí está, tirando la maceta y pone su trasero en ese tambo. Hay que escoger a varios elementos, así es que hay que estar pendiente de cada uno de ellos. Cuando estamos viendo a Graco, cómo cae en la colchoneta y se va a enfrentar a esta red. No tiene problema, Bazooka, no lleva a rival, va a tener su lugar asegurado en la siguiente ronda. Pero vemos aquí el ímpetu con el que sale de la red, va a llegar al tambo, ahí está Graco en la siguiente ronda. Y todavía tenemos lugares, Bazooka, todavía tenemos lugares. Ahí grita el chamaco, queda un lugar y tenemos a tres del otro lado, este Emiliano, Ernesto y Miguel Arce. Ahí está Miguel Arce tratando de subir, se está cayendo. Ahí vemos a Julio Camejo, guardián del aire, pendiente de estos chamacos, llavida. También está Agustín, Bazooka, este argentino que mira nada más, creo que pone la última ficha, le dan el ok, va a poder seguir avanzando. Ahí está Julio Camejo con la bala, guardianes del aire, se me hace que quieren a Agustín, se me hace que quieren a Agustín, que está volando alto. Ahí está, parece que va a ser el último en llegar a esos tambo, no sé cuántos lugares nos quedan. Quedan dos lugares, Bazooka, Agustín tiene el suyo y vamos a tener una competencia entre tres. Ahí está este actor completamente desesperado, también tenemos a Emiliano Estrada, que no ha podido encontrar buena fortuna. Así es Miguel Arce, este actor peruano que viene a entregarlo todo cuando vemos el grito de Agustín y la mirada de Rodel G puesta en el objetivo. Es que este es el show que parte el queso, Bazooka, retos como estas, pistas como las que vamos a tener en la cuarta temporada, no se han visto y no se verán jamás en otro reality. Aquí estamos viendo el esfuerzo de Emiliano, como está tratando de subir también Miguel Arce. Vamos a ver quién es el último en conseguir un lugar en esta competencia, mientras vemos a Aureli y a Raquel muy pendientes de lo que está sucediendo en competencia. Sobre todo porque a ellos les toca después, Bazooka, entonces están encontrando por ahí la malla y el que se desespera, el que se enoja, pierde. Ahí está Salvador Cervón y pegando de gritos. Vamos a ver, me parece que ahí está Miguel Bazooka. Miguel Arce va a terminar, va a llegar del otro lado y se van a quedar en el camino Ernesto y Emiliano. Se quita los puños, Miguel Arce está escalando este muro, va a la colchoneta y ahora se va a enfrentar a la red. Y parece, parece que en el camino se van a quedar Ernesto y Emiliano. Ahí estamos viendo a Dilinet y a Salvador Cervón y pendientes en la tribuna. Completamente exhausto, ahí está Miguel Arce Bazooka. Se quedan con el reto Irving, Graco, Miguel, Lauro, Agustín y Miguel Arce. Aquí están levantando las manos en señal de triunfo los que ganaron Ernesto. Emiliano y Emiliano se van al deshuesadero. Vine a demostrarme que puedo hacer todo lo que me proponga. Me considero una persona totalmente competitiva. A pesar de lo difícil que sea, tengo que dejar mi esencia ahí, tengo que cumplirlo. Actualmente soy conductora deportiva, soy coach mental y jugadora de pícugo. Y estoy aquí para liberar ese fuego interno, que lo único que controla es mi actitud. Así que lo que te define son tus acciones. Yo me identifico con el elemento tierra. Mi fortaleza es la energía, el enfoque y la actitud. Soy muy competitiva, pero más que con las personas, conmigo misma. No desaprovecharé mi oportunidad de estar en reto Cuatro Elementos porque ha sido mi sueño desde la primera temporada. Así que voy por ese triunfo. Estoy acá en Cuatro Elementos por esa ambición que tenemos los atletas de CrossFit, por estarnos retando por nuevas pruebas, por nuevos ambientes, por cosas de supervivencia que nos podemos enfrentar. Voy a ser muy difícil de roer. Y vengo a demostrarles que las guerreras vikingas todavía existen. Primera competencia de esta temporada de las mujeres. ¡Mucha suerte, Woman Power! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrancan las mujeres! Van a buscar un lugar en los cuatro equipos del reto Cuatro Elementos. Lo están haciendo bien, parece que aprendieron perfecto. Después de la pasada de los caballeros. Yo no diría que aprendieron ellos, Bazooka, yo diría que son más listas, ¿no? Básicamente, a falta de músculo. A lo bruto, pues tienen, digamos, un poquito más de cerebro. Sin duda alguna, ahí están pendientes los guardianes. Están tratando de checar quiénes son los mejores elementos para incluirlos en sus equipos. ¡Bien, Yanis! ¡Así! ¡Plánchalo todo, plánchalo! ¡Papela, Aurelí, Esbival, Paola, Raquel, Bazooka, Rosa, Andrea Arochi y Yanis están aquí disputándose un lugar. Muchas de estas competidoras vienen de otros realities de competencia Bazooka, pero aquí es donde se ve de qué están hechas. Así es, este es un reality de verdad de los más complicados. Ahí estamos viendo a Aurelí como a dos manos está destruyendo esta pared. La Pantera Blanca está aquí en reto cuatro elementos, siempre quiso estar, pero nunca se le había abierto la puerta. Aquí está Paola representando a Centroamérica, demostrando muchísima fuerza, ¿eh? Ahí está Cervoni como que diciendo, ¿cómo se llama esta? Ya le eché el ojo. Ya le está echando el oclayo a Paola. Y bueno, Fer también hace lo propio. Están tratando de escoger a los mejores elementos cuando Aurelí está superando esta parte del fango. Es que de ver la bazooka se ve muy superior, tiene muchísima fuerza en el tren inferior, en el tren superior, buen cardio. Aurelí les está pasando por encima. Y ya va por la segunda estaca. Cuando estamos viendo que ya hay otra participante, ¿quién es, Yavida? Es Pamela Bazooka. Esta que también es bastante fuerte, viene a demostrar de qué está hecha. Y mira nada más cómo se fue hasta el fondo, se la tragó el inframundo. No, Andrea, regresa, por favor. Para arriba, para arriba. Pero como el perreo se fue hasta abajo, ¿eh? Échale. Hasta abajo, como perreo de cuapa. Vamos a ver qué tal, Bazooka. Usted haga las apuestas en casa y comuníquese a través de arroba reto4mx. ¿Usted a quién seleccionaría? Ya vio a los caballeros, ya vimos por ahí de qué cuero salen más correos. Ahora vamos a ver qué pasará con las mujeres. Mira nada más, ¿eh? Raquel también tiene qué brazotes. Deja los brazotes, se nos fue al mismísimo infierno. Bien, Yannis. Vemos a Yannis, esta que también está bastante fuerte, ¿eh? Tiene experiencia en realities, cuando la vemos cómo ya empieza a introducirse y va a llegar al fango esta gran competidora. Bien, Yannis. Estuvo con Adilinet, vienen de Puerto Rico las dos, pero incluso tuvieron encontronazos en cámara, ¿eh? Vamos a ver si no se agarran del chombo aquí. Hay rivalidad, hay rivalidad entre esas leonas y una definitivamente tendrá que ser la Alpa. Solo hay un lugar para un vaquero aquí, Bazooka. Así es, aquí estamos viendo a Rosa. Rosa, que es colombiana, también ha participado en Guerreros de ese país. Y ahora está aquí, señoras y señores, en el reality show que parte el queso, el mejor show Libra por Libra. Cuando estamos viendo a Aurelí cómo está superando el muro y se acerca peligrosamente a la victoria. La primera en llegar, Bazooka, y es que no es para nada. Cinco años estuvo preparándose para este momento, desde la primera temporada de Reto Cuatro Elementos. Quiso estar aquí y lo está demostrando. Mira nada más qué fuerza, lo hizo más rápido que los caballeros y le pasó por encima a todas. Bien, Raquel. Y ha llegado la hora de demostrar cuando estamos viendo cómo cae Raquel.